J.H. Impotaciones Mi nombre es Joel, quería darles las gracias a J.H. Impotaciones por la asesoría y por la entrega de proveedores. La verdad que muy agradecido y cabe destacar la amabilidad y la predisposición a la hora de asesorar y acompañar en esto que uno va a emprender. La verdad que muy agradecido, muy agradecido con Joao Hernández de J.H. Impotaciones, la verdad que le agradezco mucho por el acompañamiento y todo lo que me ha brindado en estos días. Así que le mando un saludo y un abrazo muy grande desde Argentina.